Y este comparativo es fundamental. Sí, por supuesto hay que compararnos con los anteriores mandatos, pero también hay que compararnos con otras ciudades de Colombia, en el cómo estamos a nivel nacional. Y es allí donde refleja nuestra ciudad de Ibagué como la octava ciudad más segura. Estábamos en el top 6 de las ciudades más seguras, hoy estamos en el top 8 de las ciudades más seguras de Colombia. La ciudad con menor índice de delitos es la ciudad de Manizales. Voy a hablar en positivo, para que mis compañeros de las demás capitales no se vayan a molestar. Pero las ciudades con menor incidencia de delitos es Manizales, donde por cada 100.000 habitantes se cometen 264.7 delitos. Y nuestra ciudad, 731 delitos por cada 100.000 habitantes. Donde más se cometen delitos por cada 100.000 habitantes es de 1.081 evaluadas las primeras 17 de las 32 capitales.